Este video proporciona un ejemplo sobre cómo determinar un probabilidad de distribución usando una fórmula. Una empresa fabrica motores eléctricos. La probabilidad de un eléctrico el motor está defectuoso es 0.01. ¿Cuál es la probabilidad de que un muestra de 300 motores eléctricos contendrá dos o menos motores defectuosos? Así que lo primero que necesitamos reconocer aquí es que tenemos que calcular mu, o el medio, lo que es igual a la defectuosa tasa por el tamaño de la muestra, lo que nos da 0.01 veces 300, que es igual a 3. Así que tenemos una distribución de Poisson con una media de 3. ¿Y por qué estamos intentando? Para encontrar la probabilidad de que una muestra de 300 motores eléctricos contenga dos o menos motores defectuosos, tenemos que encontrar la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Y porque tenemos un asímbolo de desigualdad aquí, vamos a tener que sumar probabilidades múltiples. La probabilidad de que X sea menor que o igual a 2 es igual a la probabilidad de X es igual a 0, más la probabilidad de X es igual a 1, más la probabilidad de X es igual a 2. Y ahora podemos determinar esta suma mediante el uso de la fórmula como se muestra a continuación para el probabilidad de X es igual a K. Para la probabilidad de X es igual a 0, usamos K es igual a 0. Para la probabilidad de X es igual a 1, usamos K es igual a 1, y para la probabilidad de X es igual a 2, usamos K es igual a 2. Y siempre usamos mu igual a 3. Así que tenemos la probabilidad que X es menor o igual a 2 iguales, para el probabilidad de X es igual a 0. Sustituimos 0 por K y 3 por mu, lo que nos da 3 a la potencia de 0, tiempo C a la potencia de 3 negativos. Dividido por 0 factorial. Una vez más, tenemos K igual a 0 y mu igual a 3. Y luego tenemos más el probabilidad de X es igual a 1. Así que ahora sustituimos 1 para K y 3 para mu, que nos da 3 a el poder de 1 a veces al poder de 3 negativos, dividido por un factorial. Una vez más, tenemos mu igual a 3 y K igual a 1, y luego tenemos más el probabilidad de X es igual a 2. Ahora sustituimos 2 para K y 3 para mu, que nos da 3 al poder de 2 veces S al poder de 3 negativos divididos por 2 factoriales. Y ahora evaluamos el suma en la calculadora. Ahora podríamos simplificar estos dos primeras fracciones bastante desde 0 factorial es igual a 1, 3 al 0 es igual a 1, 3 a la primera es igual a 3 y 1 factorial es igual a 1, pero voy a entrar en tal como se ven. Gracias. 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 A cuatro decimales, tenemos 0,4232, que es del 42,32%. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.